Ah, está bien fría la taza del baño. Jefa, dejé a Scott Wills en la escuela. Los errores te hacen más fuerte. El impostor que se metió a una alcantarilla en frente de todos. Estoy bien poderoso. Potente el Grinch. El profesor. El examen no es tan difícil. El examen. 2024. Troleador es cara. Tira de por abrir la ventana del camión. Dígale al profe que ya casi llego. Que no me ponga falta. Dios, crea el océano. Los humanos. Que bien, ya no volveremos a pasarse. Dios, le añade sal al agua. Los humanos. Ah, sorbetrón. Más de 20 años y sigo funcionando. Tres meses, mi vida útil ha finalizado. Adolescentes en Netflix. Niños en el chavo del 8. Todo de repente te ha morrido por algo, ¿cierto? Si llegas a poner esa calidad, tu computador o tablet va a explotar. Te lo juro. Y esos fueron todos los memes que les traje. ¿Qué les pareció? Comenten cuál fue su meme favorito. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima. Adiós.